cartas de amor biblioteca de santiago año 2018 autor en su rojas leal 35 años angol segundo lugar categoría adultos elegantísima señora marilú usted estaba acompañada por un señor que se parecía a don pedro mesone estaban en unos puestos de artesanías pasaban desapercibidos hasta que don bus se bajaron un grupo de colegialas las cuales se abalanzaron sobre él provocando un pequeño alboroto a usted parecieron no reconocerla a mí me invadió una vergüenza gigante y no pude acercármela le cuento que en ese tiempo era era un analfabeto pero con la ayuda de la armada clara aprendí a leer y escribir fui el único que pudo terminar ese libro de un niño que nació con patas de un perro era el libro más odiado por todos pues tenía páginas y páginas sin un punto aparte pero yo me sentí identificado con el niño era como verme en un espejo uno que se quiebra y cuesta volver a armarlo en el sobre está la dirección de donde proviene esta carta espero que eso no sea un impedimento para leerla no soy una mala persona pero a veces las cosas que hago la gente no las entiende a lo mejor usted me comprende como es un artista y ha viajado tanto debe ser más tolerante que la gente común mi mamá es común y envidiosa usted nunca le cayó bien debe ser porque usted es mucho más talentosa y bella que ella a mi papá en cambio usted le encanta con decirle que ocho hombres y una mujer es su película favorita esa parte donde usted canta la malagueña solerosa es su preferida cuando lo acompañé al cine a ver esa película fue la única vez que mi papá me sonrió desde que aprendí a leer su libro me lo sé de memoria me enteré de tantas cosas y aunque no lo crea venimos del mismo lugar me crié cerca de purén y mi abuelo trabajó en un fondo vecino el de su papá en su libro de consejos caseros y un día decidí aplicarlo resultando todo un éxito el jabón popella azul para limpiar las ollas sorprendió a todos nunca antes quedaron tan brillantes la tierra de la cocina se anduvo poniendo celosa otra envidiosa pero lo que más celebraron fue el plato con sal rodeado de vinagre en menos de 10 minutos no había ninguna mosca con decirle que el señor que fumiga ha reducido sus visitas a la mitad que lo pensaría una estrella de cine dando consejos caseros a un grupo de loquitos me cuesta creer que al separarse de su ex marido si me lo encuentro le pegaría un combo él es el culpable de sus desgracias separarla de su hijo es una maldad pero ya no está porque dios lo castigó nunca se haya vuelto a enamorar pretendientes no le deben haber faltado si hasta tuvo la oportunidad con jorge negrete el doctor le vi dice actúa mejor que usted pero solo lo dice para molestarme y orson well el doctor le vi no le tiene la más mínima simpatía lo considera un acuerdo déspota con las actrices y un sinfín de hombres importantes no haya vuelto a estar en una relación ostata usted se siente sola y la comprendo en eso nos parecemos no tengo visitas mi familia me ha dado la espalda aprendí a jugar carioca y aunque le cueste creerlo estoy aprendiendo francés a ver si podemos intercambiar algunas palabras en ese idioma y conocernos le dejo con todo respeto el horario de visitas sábado y domingo de 14 a 19 horas se despide rolando namuncura no un fiel admirador sino alguien que no tiene ojos para otra mujer dellinger